Aquí le va a pegar Alvaro Ampuero, al balón detenido, no, Escobar le pega, Escobar, golazo, gool, Joffre, gool, de la San Martín, la puso arriba, tremendo golazo del ecuatoriano, Joffre Escobar, de vuelta, Santanita, de vuelta a casa, la clavó en un ángulo, nada que hacer para Heredia, y en 10 minutos llegó el gol, apuesta total para ganar, hay que creer, creyó, crea, tenga fe, dice en gol, descontola San Martín. Gran gol de tiro libre, por algo puso dos hombres delante de la barrera de Manucci, vamos a volver a ver Gato, gracias, hace la mague que la da para Ampuero, se abre esa barrera de dos de San Martín, que tapa la visibilidad del portero Manuel Heredia, porque tiene falos de la barrera azul, y además dos jugadores que se abren de San Martín, salta la barrera, pero el balón va al ángulo, un golazo, le pega muy bien, no hay responsabilidad de Manuel Heredia, porque la pelota va al lugar donde estaba la barrera de Manucci, técnica perfecta de Escobar. Tenemos partido Vicente, tenemos 35 más lo que agregue el árbitro.